5.7, quédate en contacto directo. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, buen día. Buen día, Danilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, me encuentro acá en comisaría, sí, con el subcomisario Facundo Fioravanti. Dani, para que nos den los hechos policiales, tanto de lo que sería desde el día de ayer, sí. Para ver, a ver, qué nos detrás, Dani, ahí te pasa. Bien. Fioravanti, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo anda? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, no, por favor. Bueno, para que nos cuente qué ha sucedido en estas últimas horas. Y se recibió una denuncia donde, por parte del presidente del club Regata, en el día de ayer, ahí en la sede del club, que está sobre la calle Almirante Brown. Sí. En horas de la madrugada, el sereno, mientras iba recorriendo, constaba que en un lado le habían forzado la puerta de un lugar donde tienen herramientas y equipamiento para cortarse y demás del lugar. Y, bueno, ahí da aviso y, bueno, cuando hacen el recuento, constatan la faltante de herramientas varias, alguna motosierra, amoladora, lijadora, todas las herramientas que usan para el mantenimiento del cambio. Ajá. Así que, bueno, se le recibió la denuncia y se le dio intervención a la UFI 8. Ahora, no es la primera vez. Usted sabe que los campings han pasado, que le han robado a los turistas, que se han llevado también elementos de estas características. ¿Cree que pueden tener relación los hechos? No, no, nosotros no podemos descartar. Obviamente que hay gente que conoce el lugar, aparentemente, para entrar, saben que hay un sereno que cuida y que está encargado de la seguridad a la noche y igual ingresaron y violentaron una puerta y demás para entrar. O sea que creemos que tiene que conocer el lugar para hacer semejante maniobra y no alertar a la persona que hace seguridad en el lugar. Ajá. ¿Qué más pasó? Después se recibió una denuncia a un operario de la empresa Edén. ¿Puede ser que le robaron las cajas de herramientas cuando estaban haciendo...? Después hubo un llamado por una situación a lo que ellos se dedican. Fueron ahí a la calle Gallo, en el barrio Fonavi, Manzana 58. Dejaron la camioneta parada en un lugar donde no se puede acceder con el vehículo. Y los operarios ingresaron a un sector de pasillos para ir a ver la situación de una emergencia de energía que había. Y la camioneta, que es caja abierta, quedó sobre la vía pública en la calle. Entonces, cuando solucionaron el problema y vuelven a los pocos minutos, ahí se dan cuenta que le faltaban de la caja de carga dos cajas de herramientas que, bueno, de color negra, tapas amarillas de plástico con herramientas varias en su interior y insumos que usan en el día cotidiano cuando reparan la energía eléctrica. Así que, bueno, vinieron a radicar la denuncia. Sí, yo lo adelanté esta mañana aquí en el comienzo del programa porque me había enterado anoche. O sea, llaman a los operarios de Edén por un reclamo, van a cumplir con dicho reclamo cuando están solucionando a un usuario un problema. En el mismo barrio le roban las cajas de herramientas. Una cosa realmente increíble. Y que además, yo digo lo siguiente, si las robaran para laburar, ¿no?, sería una cosa. Pero la verdad que después de todo esto se deshacen en el mercado por dos mangos con 50. No, 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 no lo roban para trabajar. Si dejá una pala no lo van a robar. No, por eso le digo. Pero estos tipos... Es así, o sea, yo he trabajado en otros lugares donde son mucho más conflictivos que esta ciudad y vos pedí a bomberos y la misma gente le rompía el camión de bomberos, le robaba las cosas, las mangueras, no los dejaban trabajar. Aunque usted no crea. O piden la ambulancia y tenemos que reforzar con dos patrulleros la entrada de la ambulancia y atacar a una persona porque lo asaltan al chofer de la ambulancia, al médico, le robaban las cosas. Entonces imagínese que es difícil de entender o de comprender que hagan estas cosas. No, no, increíble, increíble. ¿Qué más pasó? No, y eso más o menos fue todo lo que pasó en el día de ayer. Después, bueno, el día anterior, porque nos justo viajamos a departamental por una reunión con el jefe Martínez y nos tuvimos en la mañana. El día anterior se habían sustraído una moto, vino a denunciar un masculino de 27 años, el cual, bueno, se había constituido en la casa de unos amigos y deja su moto estacionada en Berraguera y La Pría, en la vía pública, y bueno, cuando es una onda, se ejecutan. Cuando él, posterior a hacer uso de rodado, sale de la vivienda, va a hacer uso, constata que un horado le habían sustraído a la mente. Así que bueno, radicó la denuncia y se estaba investigando el hecho. Y también tuvimos... ¿Eso cuándo fue, discúlpeme? El día 14. Ajá. Y después... Porque yo tenía otro robo que ayer también lo íbamos a consultar a usted a ver si esto se había denunciado o si estamos hablando del mismo hecho, donde aparentemente, cerca de las 2 de la mañana, esto fue de, bueno, sí, ayer martes, calle Malavia, entre La Prida y Boedo, estamos hablando de aquí a muy pocas cuadras de la plaza, que también se habían robado una moto, y que la información que nos había llegado a nosotros era que aparentemente había un vehículo involucrado como de apoyo que los delincuentes habían utilizado para el robo de esa moto. Sí, no, no, pero no lo tengo, tengo la única moto que tengo, es esta. La del CG. Sí, capaz que sea la misma en cuanto a que usaron esa logística que usted dice con un auto y demás, pero no sabría decirle con referente al otro. Ajá. No digo que no haya asistido. No, no, sí. No lo tengo denunciado y no lo tengo en el parque. Y después también tuvimos un aprendido donde el día 14 hubo un llamado por una situación de violencia familiar en calle Alfredo Cosi Gallo. Cuando va al móvil, bueno, se encuentra con un masculino de 27 años que estaba en el lugar exaltado. amenazando a la familia, a una femenina, en este caso era la mamá. Y, bueno, tenía un arma casera, tenía una hoja de cuchillo, pero a su vez un fierro soldado, como un mango, algo de construcción casera. Y, bueno, comenzó a amenazar el personal policial. Así que el personal tuvo que hablar un rato hasta tratar de calmarlo. Y, bueno, en un momento lograron reducirlo. Y fue trasladado a la dependencia. Se le dio conocimiento a la fiscalía y dispuso que quede detenido por atentado agravado por el uso de armas. Y, bueno, la fecha va a ser llevada a San Nicolás para ser examinada y demás por una situación que por ahí no estaría en sus cabales. Y quieren ver a ver si le van a dar la detención, le van a convertir la prensión en detención. Y, bueno, quieren ver si está bien psíquicamente. Así que, bueno, eso también es lo que pasó. ¿A la madre atacaba? Sí, sí, a la familia. Y en ese caso justo estaba la madre, una señora de 50 años que estaba mal, pobre en el lugar. Fionavanti, esta mañana hablamos con el diariero al que le llevaron la bicicleta en el día de ayer. No sé si ha radicado la denuncia correspondiente. Justo hablaba con la señora acá, que yo había escuchado, pero no vino a hacer denuncia. Ahora lo vamos a ubicar al hombre para tomarle la denuncia, para poder tener bien los datos de la bicicleta, el lugar y demás, para poder averiguar, a ver qué es lo que pasó. Pero no se acercó hasta acá y no tengo llamado. En el 911 no tengo llamados que hayan robado una bicicleta y hayan pedido el móvil para que se presente en el lugar. Y lo último, ¿sabe algo de un vehículo? Se lo consulté yo en privado, pero no sé si pudo abordar algo más. Porque ayer nos llegó la versión de que aparentemente habrían sustraído un vehículo en jurisdicción de Varadero. La persona que me lo contó no lo tenía del todo claro cómo había sido, pero de que posiblemente esto podría haber sido a la altura de la localidad de Alsina, en un caso muy similar a un hecho de piratería del asfalto. No, no, justamente, bueno, te digo eso. El personal de Alsina manifiesta que ellos fueron a un auto que estaba encajado en un camino focal cerca del lugar y colaboraron con algo de sacado, lo fueron hasta un lugar, lo llevaron al tipo de demás, pero no tuvimos un hecho de desagradura. Bien. Bueno, le agradezco mucho que nos has atendido, ¿eh? No, no, por favor, que tenga buen día. Gracias. La palabra del subcomisario Facundo Fioravanti desde la comisaría. Claudia, ¿algo más desde ahí? Sí, Dani, agregar que en minutos también le va a llegar acá en mesa al subcomisario Fioravanti una denuncia sobre una pareja que ahora en estos momentos la están radicando acá en las oficinas de Estrada. Un robo, ¿sí? En una casa por casa de San Lorenzo. Tenemos algunos detalles, pero vamos, estamos esperando que haga la denuncia la pareja y, bueno, vamos a ver si podemos hablar con ellos, Dani. Bien. Y ahora la producción te va a pasar también algún dato en privado porque esta mañana un señor se acercó aquí, a él le robaron, a ver, chicos, ayúdenme, Cabrera al 1000, ¿era la dirección exacta? Al 1000, 1925. 1925. Le habían llevado algunos elementos de su casa, esto fue el año pasado, ¿no? Por lo que nos contó. No fue el 6 de enero. Ah, no, el 6 de enero, perdón. Que nosotros habíamos mencionado ese hecho aquí en la radio y lo que él quería saber es si se había avanzado en algo de la investigación, si había algún dato, porque hasta el momento de la policía no sabía absolutamente nada. Ajá. Bien. Bueno, vamos a ver si también nos comunicamos con él o nos hacemos presente ahí. Por lo menos para que puedas preguntar también, primero ahí en la comisaría, a ver si hay algún dato sobre esta investigación. ¿Pero es el 6 de enero, me dijiste? Sí, sí. Bien. Aguardo esos datos con vos en un ratito. Perfecto. Perfecto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nuestro móvil es en la comisaría. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.